Cabeza, hombro, rodillas y pie, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pie, rodillas y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pie, rodillas y pies Este esqueleto no tiene nariz Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Y huesos y piernas y ojos súper locos Sombrero, bufanda, pajarita y corbata, pajarita y corbata Esqueletos raros y ahora de colores Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul Y rosa y naranja y púrpura también Rojo, amarillo, verde y azul, verde y azul ¡Increíble! Baila con los esqueletos, esqueletos Baila con los esqueletos, esqueletos Son muy raros, locos y graciosos Baila con los esqueletos, esqueletos Ojos de esqueleto, ojos de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Narillo, esqueleto Narillo, esqueleto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Boca de esqueleto Boca de esqueleto Boca de esqueleto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Sombrero de esqueleto, sombrero de esqueleto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto Esqueleto Loco, esqueleto Esqueleto Raro ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo está? Cinco esqueletos Cocinaban en la fiesta Uno agarró el hot dog Y lo comió El zombie llamó a la bruja Y esta les dijo ¡Dejen los hot dogs! ¡Son para la fiesta! Cuatro esqueletos Cocinaban en la fiesta Uno agarró la pinza Y la comió El zombie llamó a la bruja Y esta les dijo ¡No toman pinza! Tres esqueletos Prepararon un dulce Uno los agarró Y se los comió El zombie llamó a la bruja Y esta les dijo ¡No más dulce! Dos esqueletos Bailaban con los dulces Vio las hamburguesas Y se las comió El zombie llamó a la bruja Y esta les dijo ¿Dónde están? ¡Las hamburguesas! Un esqueleto Andaba con la torta A otro se la lanzó Y empezaron a jugar El zombie llamó a la bruja Y esta les dijo No ¡Coman la torta! Todos los esqueletos Se comieron la comida Eso no estuvo nada bien El zombie llamó a la bruja Y el zombie dijo No es comida Es la comida Y estaba deliciosa Así es como nos lavamos los dientes Y lavamos los dientes Y lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes En medio de la noche Así es como nos lavamos el pelo Lavamos el pelo Lavamos el pelo Así es como nos lavamos el pelo En medio de la noche ¿Y esos esqueletos? ¿Qué hacen lavándose el pelo? ¿Qué dijo? Eh... Dijo que no se habían lavado el pelo en años Así es como hacemos ejercicio 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 Así es como hacemos ejercicio En medio de la noche Así es como chocamos Cinco chocamos Cinco chocamos Cinco Así es como chocamos Cinco En medio de la noche Así es como bailamos de noche Saltamos de noche Bailamos de noche Así es como saltamos de noche En medio de la noche Soy un esqueleto loco, esqueleto loco, esqueleto loco Soy un esqueleto loco bailando por la noche ¡Qué bueno! ¡Me encantan los esqueletos! ¡Mini! ¡Vamos a casa! ¡Ahhh! Gorro de esqueleto, gorro de esqueleto, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bufanda de esqueleto, bufanda de esqueleto! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Chaqueta de esqueleto, chaqueta de esqueleto! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Guitarra marrón, guitarra marrón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? ¡Feliz Halloween! Cinco esqueletos bailando en la tumba, uno tropezó y su cabeza golpeó. La bruja llama al zombi y el zombi contestó... ¡No más esqueletos bailando en la tumba! Cuatro esqueletos bailando en la tumba, uno tropezó y su cabeza golpeó. La bruja llama al zombi y el zombi contestó... ¡Tarán! ¡Ese baile! Tres esqueletos bailando en la tumba, uno tropezó y su cabeza golpeó. La bruja llamó al zombi y el zombi contestó... ¡Que los esqueletos bailando en la tumba, uno tropezó y su cabeza golpeó! La bruja llama al zombi y el zombi contestó... ¡No más esqueletos! Un esqueleto bailando en la tumba, uno tropezó y su cabeza golpeó. La bruja llamó al zombi y el zombi contestó... ¡¡Que los esqueletos bailan en la tumba! La bruja llamado al zombi y el zombi contestó... ¡Que los esqueletos bailan en la tumba!